hola buen día bienvenidos a otro vídeo de histología animal hoy revisaremos cómo es que preparamos la fórmula colorante o la solución colorante de eosina para contraste en la tensión de matoxilina eosina específicamente veremos cómo preparamos una combinación de eosina y fluxina el vídeo que te voy a presentar lo habíamos grabado hace tiempo de manera informal en el laboratorio y ahora que tenemos la introducción a la técnica de matoxilina eosina pues creí que podría ser conveniente rescatarlo y presentarlo como es rutina en nuestro trabajo tenemos una etiqueta donde se demuestran los códigos químicos de cada uno de los componentes sus nombres las cantidades y el orden en que deben ser mezclados así como indicaciones generales sobre su preparación y también recomendaciones de seguridad la solución de eosina y amarillenta y fluxina va a tener una fecha de caducidad de hasta de un año primero vamos a diluir 0.75 gramos de eosina amarillenta en una solución que contiene 60 mililitros de alcohol en 95 y 15 mililitros de agua destilada el alcohol y el agua destilada ya los habíamos mezclado antes de agregar el colorante en este caso no tenemos un agitador magnético pero si te puedes ayudar de uno obviamente sería mucho más recomendable aquí alcanzamos a observar ese color anaranjado amarillento que tiene la eosina cuando se diluye en solución alcohólica por separado tenemos 225 mililitros de alcohol al 80% de etanol al 80% en el que vamos a diluir 0.1 gramos de fluxina como puedes ver a la fluxina le cuesta más trabajo diluirse y también tendríamos ventaja si nos ayudamos de un agitador magnético el color de la solución de fluxina es de un anaranjado más rojizo que va tomando esa tonalidad más roja conforme se va diluyendo ambas soluciones deben estar completamente diluidas antes de ser mezcladas el uso de la fluxina en combinación de la eosina nos va a dar una mayor amplitud en los rangos de color especialmente resaltando estructuras ácido filas intensas como los eritrocitos una vez que tenemos bien diluidos los colorantes vamos a mezclar las dos soluciones de nuevo no contamos con un agitador magnético pero debemos determinar de homogenizar la solución se le agregan 0.3 mililitros de ácido acético glacial el ácido acético glacial va a intensificar la afinidad del colorante sobre las estructuras que va a teñir finalmente se debe homogenizar de nuevo y filtrar antes de usarse la solución estará lista para aplicarse inmediatamente después de ser filtrada el tiempo de aplicación de este colorante como contraste a la hematoxilina de gil te recomiendo que lo vayas probando y que comiences desde 40 segundos y eso fue todo para este vídeo si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbanse a este canal y a nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en patreon y haciéndote miembro de este mismo canal continúan repasando estudiando otras fuentes y prepararse para lo que les muestra el microscopio nos vemos luego